¿Dónde existe paz? ¿Dónde no hay paz? ¿Dónde vuelvo? Descansa, no llores por mí, es tan bello aquí. Quiero que seas feliz, que te parezca, y cuando te toque partir, expriméseme a mí. Yo te extrañaré, tenlo por seguro, ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento, nada traíste, nada te llevas, solo lo que había dentro. Ojalá pudieras devolverte amor, para tanto vuelvo, para tanto vuelvo, para tanto vuelvo. Ojalá pudieras devolverte amor, para tanto vuelvo, para tanto vuelvo, para tanto vuelvo. Por tanto vuelvo. Ojalá pudieras devolver amor, para y candor de rosa. Gracias por ver el video.